El diputado Eudoxio Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Con su venia, señora presidenta, compañeras diputadas y diputados, hoy estamos discutiendo en esta soberanía la Ley General de Educación y me gustaría llamar a todos los legisladores al acuerdo y votar a favor de esta reforma educativa por el futuro de las niñas, niños, jóvenes, estudiantes de este país. Es imperativo que el Estado mexicano recupere la rectoría de la educación, ya que en este recaerá la responsabilidad y las acciones para garantizar este derecho de todos los mexicanos. Debemos estar de acuerdo, ya que reconocemos el avance de la ampliación del derecho de todas las personas para acceder a la educación desde el nivel básico hasta el nivel superior. Situación que en Encuentro Social buscamos desde hace mucho tiempo, estableciendo como base la universalidad de la educación, la inclusividad, así como el ser obligatoria, pública, laica e impartirse bajo el precepto de respeto de la dignidad humana, la diversidad cultural y lingüística, tomando acciones para erradicar la violencia en el entorno escolar. En Encuentro Social estamos convencidos de que este es uno de los momentos más importantes hablando legislativamente, ya que de esta reforma dependerá la integridad de los estudiantes que se desarrollarán en todos los aspectos, como el humanístico, el económico, el político y el social, el artístico, el literario, que harán posible por tener un futuro digno para el país, con el mayor grado de conocimiento, así como maestras y maestros que en este momento desde hace muchos años han dejado su vida en las aulas y sin duda lo seguirán haciendo por el enorme compromiso social de ser docentes, mismos que también apoyamos con estas reformas, ya que les damos certeza laboral y medios suficientes para seguir capacitándose y actualizando en diferentes áreas, haciendo más efectiva la labor del docente. Recuperamos contenidos como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la educación sexual y reproductiva, todo ello para tener mejores ciudadanos en el siglo XXI. Se crean obligaciones para madres, padres o tutores que participan activamente en la educación de sus hijos, de sus hijas o pupilos menores de 18 años y que esta norma es enunciativa, mas no limitativa. También se sientan las bases para revalorizar el magisterio que se regirá por la ley general del sistema de carrera de maestros y maestros. Del mismo modo, se establecen los mecanismos para que las escuelas privadas estén reguladas a impedir actos o acciones que lesionen los intereses de los estudiantes, como la retención de documentación personal o académica por falta de pagos o contar con espacios inadecuados para prestar este servicio. Nunca más el interés particular sobre los derechos de las y los estudiantes. No desistiremos en el esfuerzo de millones de contribuyentes, la responsabilidad del gobierno que es financiada por el pueblo de México. La educación pública, compañeros, no es un gasto, es una inversión en esta cuarta transformación. Por lo anterior expuesto, pido a ustedes que desde este momento hagamos un voto a favor del pueblo mexicano, de las niñas y los niños y jóvenes que se merecen una educación de calidad. No pedimos un voto de confianza porque sabemos que estamos en el camino correcto, pedimos un voto de transformación y evolución normativa. En encuentro social no estamos hechos para quedarnos con normas que han probado su ineficiencia en leyes retrógradas como la actual reforma educativa. Estamos hechos para cambios, aunque a veces son difíciles o cierto, hasta cierto punto dolorosos, no nos detendremos hasta ver un México exitoso y libre en todos los ámbitos y niveles, especialmente en materia educativa, que llevará a este país, nuestro país, a un nivel socioeconómico y político y social mejor que el que tenemos actualmente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Keila Abigail Cruz.